¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de ¡Cómo es Gamer! Hoy os traigo un nuevo vídeo porque acaban de anunciar oficialmente el nuevo DLC de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y no voy a contaros novedades de esto porque supuestamente ya os habráis enterado de todo así que vamos a detalles y a cosas concretas y es a los nuevos Pokémon que aparecen en el tráiler y los que no aparecen que llegarán en el nuevo DLC así que vamos a ver toda esta info, os lo voy a contar con detalles pero antes debes suscribirte y dejarme un buen like así que vamos directamente a verlo Bueno y después del tráiler como veis ha durado realmente poquito y nos ha dado todavía menos info pero hay un pequeño fragmento en el tráiler del DLC, ahí lo tenéis en el que vemos a los nuevos Pokémon ¿Vale? tenemos a este por aquí, este, este y este no sé si serán pseudo legendarios, este sí que va a ser legendarios o cuál será la historia de este nuevo DLC porque realmente no han contado mucho no lo han enseñado sin ningún gameplay ¿Vale? solamente como animación dentro del propio juego y luego por aquí aparece un Geodude parece que el nuevo mapa del DLC va a tener zona costera puede ser una isla, puede ser una playa pero el caso que nos ocupa hoy es los nuevos Pokémon ¿Vale? y es que parece ser que aparte de ya Pokémon que conocemos de otras regiones se incorporan nuevos Pokémon a la Pokédex de Paldea así que vamos a ver un poquito más en detalle esos nuevos Pokémon que se incorporan en Paldea o al menos lo que sabemos y que han publicado oficialmente y es que en la web oficial de Sherebi ¿Vale? que recopila un poco toda la info aquí tenemos los nombres de los nuevos Pokémon ¿Vale? se llama, este nuevo es Monkey Dory ¿Vale? es un monete y todos tienen en común el símbolo este que seguramente os recuerde a otro Pokémon seguramente a algunos os recuerde como un poco a Cigar de ¿Vale? o al menos a mí esto me parece algo así ¿Vale? no sé si serán formas de paradox, formas futuras no tengo muy claro ¿Vale? no sabemos ni el tipo, ni habilidades, ni nada ¿Vale? pero ahí tenemos a Monkey Dory como primer Pokémon que aparece luego tenemos a este que es Okidoki ¿Vale? todos los nombres y todo me da de pensar de que provienen como del mismo sitio sino que a lo mejor dependiendo de algo evolucionarán o tendrán un aspecto diferente ¿Vale? este igual no sabemos nada más aparte del nombre que se llama Okidoki ¿Vale? es un perro, doji, monkey, o sea muy originales con los nombres no han sido y luego tenemos a Fendanfezandipiti que tampoco el nombre es muy acertado, al menos no me lo parece a mí que es un pájaro, o sea que tenemos mono, perro, pájaro y luego tenemos a los digamos legendarios de estos dos DLCs que van a sacar ¿Vale? uno antes en otoño y otro en invierno ¿Vale? en invierno este año, o sea que parece ser que uno va a ser como en noviembre puede ser o en octubre, noviembre y el otro a lo mejor finales de diciembre veremos a ver y luego tenemos a un herpón ¿Vale? que es este que parece ser que va a ser el exclusivo de Escarlata y a Terapagos que va a ser el exclusivo de Púrpura ¿Vale? y esos son los nuevos Pokémon nuevo Pokémon que no lo quiere decir los únicos ¿Vale? porque ya sabemos cuáles van a ser los nuevos Pokémon antiguos ¿Vale? de otras generaciones que se van a incorporar en el nuevo DLC ¿Vale? como os he dicho el DLC se dividió en dos partes tenemos la primera parte que se publicará en otoño y la segunda parte que se publicará en, lo diré, en invierno ¿Vale? y bueno como veis tenemos Pokémon retornantes como Pikapol, Nindenteales nunca me acuerdo de esta preciosidad ¿Vale? y bueno Yamha, algo así es que nunca me acuerdo los nombres, soy malísima y luego para la segunda pues tenemos otro aquí a Metagross también como el retorno, como lo llaman aquí el retorno del rey ¿Vale? Pokémon como muy, muy queridos por la comunidad ¿Vale? yo la verdad es que me apetece más a lo mejor los de primer DLC que los del segundo DLC pero entiendo que, bueno pues todo Pokémon nuevo siempre es bienvenido para completar la Pokédex y tener todo así que, como ya sabéis, ya tenemos los Pokémon nuevos al menos los que sabemos hasta ahora es que van a volver que seguramente sean todavía muchos más ¿Vale? yo calculo que aquí la Pokédex está ahora mismo en 400 pues yo creo que a lo mejor puede llegar a aumentar otros 100, 100 y pico Pokémon como pasó en la de en Espada y Escudo que creo que al final la Pokédex total fueron de 800 Pokémon así que seguramente lo amplíen a ciento y pico cada DLC tendremos que ver porque me sorprende que ambos DLCs estén muy juntos en el tiempo uno en otoño y otro en invierno así que no sé muy bien cuál va a ser el lore ni qué es lo que va a pasar aquí para que ambos DLCs estén tan juntitos así que bueno eso es un poco todo lo que quería contaros de las novedades no quería centrarme en deciros que hay un DLC porque creo que si eres fan de Pokémon lo vas a saber sino en deciros en todo lo que ha salido que no se ha visto en el trailer como por ejemplo los nuevos Pokémon o los Pokémon exclusivos que va a haber para cada DLC así que nada espero que os haya gustado mucho este vídeo que me dejéis un buen like que te suscribas al canal que aparece por aquí y aquí más contenido interesante nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!